Hola mis amores, bienvenidos de nuevo a una clase de expresión artística. Mi nombre es Mizaracano y en esta oportunidad en nuestra agenda vamos a seguir practicando acerca del tema del collage. Pero esta vez vamos a realizarlo creando una figura fondo y utilizando otros materiales para así concluir con este tema. Los materiales que vas a utilizar van a ser hoja en blanco, papeles de colores, brillantina, goma y por supuesto tu creatividad a la hora de realizarlo. Así que busca tus materiales porque vamos a dar inicio. Hola mis amores, siempre te recuerdo que antes de dar inicio a lo que es la realización de nuestra obra arte, realizas algunos ejercicios en tus manitas y en tus deditos para que puedas tomar de una manera más fácil y ágil tus materiales. Así que ahora vamos a dar inicio a lo que es la realización de nuestra obra. En semanas anteriores hemos aprendido algunas técnicas ya con el uso de nuestros deditos y otros materiales como lo es el papel y aprendimos también de igual manera lo que era el collage. Nuevamente en esta oportunidad vamos a continuar acerca del collage, pero esta vez vamos a realizar una figura fondo en nuestra obra. Para eso en tu hoja, oficio, por medio del lápiz tú debes de realizar algún diseño o una silueta que a ti te guste. Y te va a quedar de esta manera. Ahora, ya realizando la técnica del rascado, que tengo aquí en mi recipiente ya con los respectivos papelitos, vamos a aplicar pegamento alrededor, más no vamos a pegar adentro de la imagen. Bien, para eso vas a utilizar pegamento o bien puedes usar silicón. Tú vas a aplicar en todo para que te quede de esta manera. Si puedes darte cuenta, ya que está pegado todos los papelitos, realizamos un lindo fondo muy colorido, pero en nuestra imagen está totalmente blanco. Aquí tú puedes agregar y pegar decoraciones para que resalte. En este caso voy a utilizar otro material en la cual es diamantina o puede decirse brillantina. Y entonces adentro del elefantito voy a realizar una decoración. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando tú ya has realizado ya las decoraciones, como recuerdas, el collage, pues es una técnica donde vamos a utilizar diversos materiales para así ir creando nuestra obra. Recuerda que hay que tomarle una fotografía y subirlo a la semana 7 del 27 de julio al 31 de julio. Luego deberás de guardar tu obra en el folder. Espero que te haya gustado mucho realizar nuevamente esta técnica del collage y en la próxima semana aprender acerca de otra técnica. Así que nos vemos.